Hay que aprovechar este momento, querida Vane, por favor. Vean los zapatos que trae. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Sacarrácatela! No sé si estamos viendo los zapatos. ¡Son de Blue Demon! Sí, son de Blue Demon. Sí. La verdad, si te ves muy bien. La verdad, sí, mi Vane. Ahora, de este lado tenemos el azul. Pero allá está el naranja. A ver. Claro. ¿Qué bonitos colores? Azul y naranja. Siempre con colores de temporada, ¿verdad, Tania? Mira, bárbaro. Ay, no sé chinglar. Sandalia, ayúdenme mucho. Mira. Ya no hablamos de los musmos. Así. ¿Cómo es? Me siento que está mal. Ingrid, sí me gustaría tu compañía. ¿Sabes? Sí. ¿Tú qué? Tu compañía en el centro. Vente, Ingrid. ¿Qué? Venga, venga. A ti, la presentación de Ingrid Coronado. Vamos a llevar un poquito el pantalón porque estás tapando los zapatos. Son como de víbora. De actitud. Con actitud. Venga, nada más. Me enseña el cacle, el cacle. Suelta el pelo y no te lo marres. ¡Ay, se cayó! ¿Cómo? Se cayó el chícharo. No pasa nada, compañera. Gracias. Chícharo o el mío. Perdí todo el estilo. Es el micrófono, creo. ¿Hay que conectarla a la media? No, es el chícharo. Bueno. Ahí está. Bonito. Qué bonito. Vamos a las frases del libro. Vamos a las frases del libro. Vamos a las frases del libro. Vamos a las frases del libro.